Tú eres mi amiga, mi amor. Tú sabes lo que yo siento por ti. Te llevo en el corazón. Te voy a contar absolutamente todo. Sí, cuéntame. Estaba en mi momento de relajación, de meditación. Estaba muy tranquila, concentrada. Cuando de punto... Aparece Lucía enfrente de mí, mi amor. Divina ella, vestida de blanco, con un cuerpo espectacular. Así como el mío. Ay, bueno, ya, ¿y entonces? Me dijo... Soy Lucía, la amiga de Vale, la amiga de Jessica. ¿Y qué más? Y me pidió que hablara con... Con Lucas Guarte. ¿Ella te dio mi teléfono? No, ¿cómo crees, mi amor? Me lo dio Jessica. ¿Y luego? Luego, bueno, vino lo más importante, lo que me dejó así, ¡juás! Me dice Bob. Necesito que se reúnan los tres, porque debo aparecerme ante ellos. O sea, o sea, espérame, espérame. ¿Tú me estás queriendo decir que Lucas siente por Vale lo mismo que sentía por Lucía? Pues espero que no, porque Lucas se enamoró perdidamente de Lucía. ¿Y entonces? Pues no sé, a lo mejor simplemente tiene los mismos síntomas, pero pues habrá que ver. No, Lucas no puede, no puede enamorarse de una mujer así tan, tan... ¡Tan X! ¡Es imposible, Gabriel! ¡No, güey! Bueno, Vale se parece muchísimo a Lucía. Solo tiene un hijo, solo tienen en común un hijo, un hijo de Lucas. ¿Y sabes? Creo que esa es mi última carta. Creo que solamente Tomás podría separar a Vale de Lucas. Perdona, Benicio, yo sé que lo que te acabo de decir es terrible, pero tenía que ser sincera contigo. Mira, para mí es importante que sepas la verdad, que sepas lo que siento. Yo no quiero que tú te cases conmigo engañado. No, 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 está bien, y de hecho hiciste bien. Mira, si quieres cancelamos la salida de esta noche y pues piensas las cosas, reflexionas. Yo entiendo. Mira, cancelemos la salida, pero no me voy a tomar ningún tiempo. Yo te amo tanto que estoy dispuesto a casarme contigo aunque ames a tu hombre. Y es más, voy a hacer todo lo posible para sacarte de la cabeza definitivamente ese tipo. Benicio o tú, ¿me entiendes? No sé cuál de los dos me gusta o si es posible que me gusten los dos. Miriam, no sé qué decirte. Me dejas sin palabras. Miguel, ¿sabes qué? Desde hace tiempo estoy tratando de que me mires y tú nada. Bueno, te invité a salir, ¿no? Sí, como siempre me invitas, como amigos. Nunca me hablaste de amor y justo aparece Benicio. Ay, que es tan guapo, tan atento, me dice cosas tan lindas. Es el hombre que necesitaba. Pero tengo que confesarte algo. Yo te veo y me lleno de dudas. Miguel, yo te quiero. Vamos a empezar a llamar a nuestra amiga desde lo profundo de las entrañas. ¡Lucía! ¡Lucía! Ven acá que te estamos... ¡Ay, mi amor, qué barba! ¡Mi vida! ¿Qué pasó? No te ibas a dormir. No pude. Estamos así aquí jugando, no te preocupes. Así que mejor vete a tu cuarto, mi amor. Es una cosita de adultos. Vete a tu cuarto. No, no puedes jugar, mi amor. Vete a tu cuarto, por favor. No, no quiero. ¡Ay, que te vayas por tu cuarto! Perdóname, mi amor, pero que se vaya, ¿no? Es que se vaya. Ok. Pues vamos de bueno con la mano. Sí. Seguimos, ¿eh? ¿De verdad tú crees que Lucía se nos va a presentar? Ay, mi reina, solamente estamos cumpliendo con sus deseos. Así que vamos de nuevo. Y decimos... ¡Lucía! 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 ¿Será que Lucía se va a presentar? ¡No! ¡Ay, ahí está! ¿Dónde está? ¡Oh, my God! ¡Dónde la veo! ¿Dónde está? Allí estás, Lucía. ¡Qué bella! Con el vestidito blanco de nuevo. ¡Ay, qué lindo! Es que es un espíritu, mi amor. Por eso no la puedes ver. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Qué tierna! ¿Qué es? Me está diciendo que le encantan las manzanas verdes. ¡Ay! ¡Sí, es Lucía! ¿Sí? ¡Sí, es Lucía! A ella le encantaban las manzanas verdes. Todas las mañanas cuando se las... Mi amor, no me estás dejando escuchar. ¡Cálmate! ¿Sí? ¿Y no será que Lucía tiene algo mucho más importante y relevante que decir? ¡Oh! Mira cómo eres un ser iluminado, mi amor. Me está diciendo que lo más importante... Muy importante, un mensaje. ¿Para quién, mi amor? Dime, Lucía, dime. ¿Para quién es el mensaje, mi amor? Oh. ¿Para alguien que tiene... Que tiene falda... Falda blanca... Falda negra? ¿Y qué más? Dime, mi amor, dime. ¿Y blusa blanca? ¿Qué más, Lucía? Dame más. Dame más, Lucía. ¿Qué más? ¿Y tiene pendientes azules? ¡Ay, soy yo! ¡Soy yo! ¡Ay, soy yo! Es para ti. El mensaje es para mí. Sí, es para ti, mi amor. Me está confirmando todo. ¿Qué es para ti? ¿Qué quieres decirle, mi amor? ¿Qué? Oh, my God. Oh, my God. Está diciendo que Lucas Barbet es un hombre maravilloso. Que es un hombre iluminado. Que es un hombre que está lleno de amor. Que está lleno de bondad. Que es un hombre impresionantemente guapo. Que tiene un corazón re grandotuto. Que no le cabe en el pecho, peluco. ¡Ay, no cabe! ¡Por favor! Ay, sí. Sí, tienes razón. ¿Cómo? Oh, sí. Lo más importante, mi amor, me lo acaba de decir. Sí, sí, sí. Yo se los voy a compartir. Niños, mis seres de luz. Lo que Lucía más desea es que ustedes estén juntos. Juntos, mis amores. ¡Y que vive el amor! ¡Que vive el amor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.